Un día espectacular, ayudó, la gente vino, destacar que es un evento internacional que más del 80% de los atletas vienen de otros países que vienen, que se quedan muchas veces, varios días en nuestro departamento, que eso también ayuda a incentivar lo que es el turismo, lo que es el comercio, la hotelería, y bueno, eso es una gran apuesta y acá hay una gran ayuda de parte de la Intendencia para que esto se logre, y bueno, siempre bienvenido a recibir este tipo de eventos. Punta del Este es un lugar espectacular, realmente somos muy privilegiados de tener las playas que tenemos, con la bahía de Maldonado que es increíble, hoy nos tocó el mar como una piscina, realmente espectacular. Es un lugar muy, muy ideal para la práctica de triatlón, los competidores están súper felices, vino gente de todo el mundo. Para nosotros que somos de acá, de Maldonado, y que esta es nuestra casa, realmente es un orgullo poder mostrar este lugar que queremos tanto. Bueno, es un operativo complejo, hay trabajando aproximadamente 55 inspectores, móviles, entre motos y camionetas, estamos en el torno de los 12, comenzamos a las 5 de la mañana. Para nosotros es una gran alegría estar en un evento de este tipo internacional. Muy linda la carrera, hermoso, es uno de los mejores escenarios que hay, junto a este ser divino, así que, nada, muy contento de poder ganar y de que quede en Uruguay la victoria. Soy del Brasil, es la segunda vez que soy campeón aquí, fui campeón en 2019, y este año de nuevo, estoy muy feliz. Debe ser de las mejores carreras que hay de aeroma en todo el mundo, y por eso la presencia, y por eso de una manera, es muy importante para todo el deporte uruguayo, fuera que lo organiza la Intendencia de Maldonado, el apoyo de toda la Intendencia, pero para el deporte uruguayo es muy bueno. Este trabajo que hace la Dirección del Deporte de Maldonado, que siempre estamos trabajando espalda con espalda, con el gobierno central, es muy bueno este tipo de eventos, así que, siempre que puedo nos escapamos, porque es importantísimo que tanto el deporte federado como el comunitario, se siga practicando en todo el país, y Maldonado es un excelente ejemplo para nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!